Y queremos preguntarte cómo está la salud de... ...es un momento muy privado y de la familia y muy delicado, así que gracias por estar. Ahí está Luisana Lopilato, que acaba de llegar al país, después de varios meses sin estar acá, acaba de llegar. Luisa es obviamente muy respetable, la situación que está viviendo. Luisana Lopilato la viste en el diario de Mariana.